que quieran contratarse tanto para el Insabi, para el IMSS, se tienen que subir a una plataforma, a un sitio web que se llama médicosespecialistas.gov.mx, esta está abierta desde el día lunes, no, desde el jueves de la semana pasada, del martes, perdón, de este martes se abrió la plataforma, ya la federación nos indicará porque como hay muchos especialistas de otros estados que quieran venir a Puebla, o hay también especialistas de Puebla que quieren irse a otros estados, los concentra la federación y ellos nos van a decir cuántos especialistas decidieron quedarse en el estado de Puebla, se abrieron en total 700, no, para Puebla 566 plazas para especialistas y subespecialistas van a estar repartidas entre las diferentes instituciones de seguridad social. Hasta el momento es lo que tenemos, Yasmín.